Bueno, vamos ya con esta última sesión. Realmente no vamos tan mal de tiempo, solo 10 minutos podría ser mucho peor, porque tenemos, como figura en el programa, la conferencia de clausura y luego ahora explicaré la referencia a unos libros. Lo primero he de señalar, que como podéis ver, no soy Pérez Simó, no sé si aún está, aún se acaba de marchar ahora mismo porque por el tren tenía que marcharse. Pérez Simó estaba en la idea, como sabéis, del tratado, del tratado que estamos coordinando los dos y luego ha formado parte también de este congreso y se lo agradezco, como luego agradeceré al resto del equipo. En esta conferencia de clausura, pues tenemos a Andrés Boix, que todos lo conocemos, trabajamos en los equipos de investigación muy vinculados todos a estos temas de automatización, inteligencia artificial, sector público, derechos, etcétera, y pues es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y muchas más cosas que todos conocemos o podemos investigar. Y, aunque quizá hubiera estado mejor ubicarla en la Diana Galeta hoy, pero hoy han tenido que marcharse por Alemania, pero va a hacer otra perspectiva del reglamento de inteligencia artificial respecto del sector público. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los que habéis venido al congreso, porque esta es una situación un poco rara, que es lo de dar una conferencia y además de clausura en un congreso que, de alguna manera, organizamos nosotros, pero tiene una explicación. Y es que, como el congreso al final se fue convirtiendo en una cosa tan, 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 tan grande y tan enorme, y había tanta gente a la que nos interesaba escuchar y tantísimas cosas que contar, bueno, pues pensamos que podía tener sentido hacer una especie de recapitulación desde el sector público y de paso aprovechar para contaros un par de cosas que estamos haciendo desde la Universidad de Valencia, más que nada, porque además una de ellas es la que nos da la financiación para hacer este congreso. Entonces, voy a intentar rápidamente, porque no quiero tampoco que esto se vaya mucho más allá de las 2 y 5, una cosa así, o 2, si puede ser, para que podamos ir a comer rápido. Entonces voy a intentar esquematizar algunas ideas sobre cómo se proyecta el reglamento europeo en materia de inteligencia artificial en el sector público y por qué, qué límites hay. Muchas cosas se han comentado ya, entonces pasaré por encima, pero creo que conviene esquematizar algunos elementos estructurales importantes para poder luego concretar bien lo que hacemos o dejamos de hacer. Y además aprovecharé muchas cosas que habéis comentado, la presentación la estuve rehaciendo anoche, porque no creo recordar un congreso en el que he estado más tiempo, tendré que estar todo el rato anotando las cosas que comentabais, tanto ayer como hoy, porque ha sido realmente espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es que es difícil en un congreso, cuando uno lo monta, o ayuda a montarlo, porque el alma, como dije ayer, de esto ha sido Lorenzo, es difícil que salga casi todo o todo a la altura de lo que uno pensaba optimistamente al principio que fuera a salir. Normalmente uno se queda siempre con Barça por la boca a decir, buf, esta mesa de mesa que va a ir bien, y luego va a pagar. Y yo, no sé, tengo una sensación rara de que es la primera vez en la que digo, ostras, es que han sido todas mejores de lo que pensaba. Así que muchísimas gracias a todos. Bien. Voy a hablar básicamente de estas cuatro cosas, ¿vale? Empezando por una pequeña historieta. Bueno, porque como somos profesores y contamos historias, pues bueno, os voy a contar una pequeña historieta sobre separación de poderes, autonomía del poder judicial y la creación de una rama del derecho, que es la mía, que es el derecho administrativo. Porque esta es una historia antigua del siglo XIX, pero creo que tiene sentido recordarla para lo que hablamos. Muy rápidamente, como sabéis, históricamente en la Revolución Francesa, el sistema de separación de poderes que ellos montan a partir de una lectura determinada de las teorías inicialmente de Montesquieu, pero además gente, ellos consideran que administrar incluye también el juicio sobre la regularidad jurídica y la corrección de las decisiones administrativas. Tienen una famosa frase que dicen, juzgar a la administración también es administrativo. Entonces esto no lo tienen que hacer los jueces, lo hace la propia administración, el superior jerárquico. En nuestra concepción actual de la separación de poderes esto es una locura, es una barbaridad y además es muy poco funcional. Los americanos desde un primer momento funcionan de una forma levemente distinta, no tanto como... Lo que me interesa aquí es que esta decisión de juzgar la corrección de las decisiones administrativas rápidamente, la propia estructura administrativa interna de la Francia ya postrevolucionaria, ya en la época del imperio napoleónico y posterior, se dan cuenta de que necesitan a gente que sepa hacer esto, que no lo puede hacer el propio órgano, juzgarse a sí mismo, no tiene mucho sentido, sino que tiene que haber alguien que corrija. Y tampoco puede ser el superior jerárquico, el ministro, porque el ministro no sabe, entonces necesita a alguien que le ayude. Entonces montan el famoso Conseil de Tax, esto es un invento napoleónico, y para asesorar en otras cosas, pero también para esto, para asesorar a decir, oye, dinos cómo tenemos que decidir si lo hemos hecho bien o mal. Y al principio hay un sistema que ellos llaman de justicio de tenis, tú tienes a una herramienta, unas personas que son una herramienta, que te van a decir lo que es correcto o lo que no, y entonces tú, si te parece bien lo que te aconsejan, lo asumes. Y poco a poco, y esta es la historieta, ¿qué es lo que va pasando? Que lo hacen tan bien, la herramienta es tan buena, mucho mejor que el ministro. ¿Qué es lo que pasa? Que el ministro siempre se fía de la herramienta. Entonces llega un momento en que dices, ¿para qué voy a estar aquí diciendo que tengo que asumir la decisión de la herramienta si la asumo siempre? Bueno, pues vamos a pasar a directamente delegarle la decisión. Y excepcionalmente, si me parece mal, la reviso y la revoco, pero de momento se la delego. Y una vez se la delegas, ya directamente el órgano se independice y va tomando sus decisiones. Y a partir de ahí, formalmente, si os fijáis, la decisión sigue siendo del ministro. Pero si antes materialmente ya no decidía porque asumía eso todo, ahora ya directamente es que ni pasa el papel por su despacho. Pero formalmente la decisión sigue siendo del ministro. Y esto acaba en una jurisdicción equivalente a la nuestra contenciosa administrativa, más o menos totalmente independiente y autónoma respecto del poder ejecutivo. ¿Qué es lo que da origen al derecho administrativo? Es decir, el derecho administrativo decimos que es el origen. El origen es esto. ¿Qué quiero contar con esto? Lo que quiero contar con esto es que lo que probablemente va a pasar con la inteligencia artificial a la hora de la adopción de decisiones por parte de jueces o por parte de autoridades administrativas. Problemática que se padece mucho y que voy a tratar conjuntamente. Ya ha pasado. Ya ha pasado esto. Ya ha pasado que de repente tienes una herramienta. Me da igual que sea una herramienta o que sean unos señores especializados que de repente te das cuenta que lo hacen mejor que tú. Y que aunque teóricamente el sistema lo has configurado para decir que la decisión es tuya y formalmente pueda seguir siendo la tuya, si de verdad tienes una herramienta o conjunto de señores o de personas que has descubierto que lo hacen mejor y de los que te fías, sea la herramienta, sea un conjunto de señores, poco a poco te vas fiando, poco a poco te vas fiando, poco a poco te vas fiando. Y llega un momento en que dices, pues hazlo tú. Y si quieres lo controlo y le doy supervisión ministerial o supervisión humana. Pero, por favor, ¿quién lo está haciendo? No estamos ahí aún, evidentemente, pero creo que todos sabemos que en cada vez más ámbitos empezamos a estarlo o nos aproximamos y que en breve va a haber ámbitos en los que lo vamos a estar. Tanto en el mundo de la administración pública como en el mundo del derecho. Lo vamos a estar a la hora de decidir si abrimos inspecciones tributarias o de seguridad social. Lo vamos a estar a la hora de decidir qué medidas de peligrosidad adoptamos respecto de recursos. Lo vamos a estar a la hora de decidir si en una separación la pensión que hay que conceder a uno de los cónyuges es una u otra. ¿Qué es lo que pasó cuando se dio cuenta en la Francia Napoleónica, la administración francesa, que el Conseil d'Etat de facto era ya quien decidía? Pues que lo tuvo que organizar mejor. Que tuvo que empezar a decir, pues habrá que decidir quiénes son estos señores, qué formación tienen que tener, cómo tienen que estar organizados, cómo les distribuimos los asuntos, cómo tienen que decidirlos, con qué formato, cómo tienen que motivarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si resulta que de facto van a tomar ellos la decisión, habrá que controlar mínimamente y regular mínimamente cómo se toma. Esto es lo que tenemos que hacer y lo que no estamos haciendo. La situación jurídica actual respecto de la regulación de cómo los poderes públicos utilizan la inteligencia artificial ha salido de vez en cuando hoy aquí es desastrosa. Porque es prácticamente inexistente. Porque nos tenemos que ir a la protección de datos, que no sirve para esto. Y es lógico que no sirva para esto, porque no está diseñada para esto. Bueno, entonces ahora tenemos el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Y por no reiterar lo que dijo ayer la profesora Galeta, muy bien, el reglamento no está pensado para controlar lo que hacen las administraciones y los poderes públicos. Y además es que no puede estarlo. No puede estarlo por una cuestión competencial. Salió ayer, ¿vale? En principio la Unión Europea no tiene competencias para de forma directa y evidente decirle a los estados miembros cómo tienen sus órganos jurisdiccionales y sus órganos administrativos que adoptar decisiones. Esto es una excusa, por decirlo así, jurídica, porque sabemos, el caso de protección de datos es probablemente el ejemplo próximo más evidente, que un poco da igual, ¿eh? Es decir, la Unión Europea si se emperra en que quiere regular algo, da un poco igual que no tenga abiertamente, explícitamente una determinada competencia, porque tampoco la tiene para decirle a la administración pública exactamente cómo tiene que hacer el control de datos personales, pero te hace el truco jurídico famoso que los alemanes llaman lo de la competence der competence, ¿no? Quien tiene la competencia para decir sobre quién tiene la competencia puede hacer lo que le da la gana, y es lo que hace la Unión Europea. Y ya está. Entonces, al final dicen, no, es que como hay un derecho fundamental, que por cierto tampoco es lo que la Unión Europea es competente para regular, que es el derecho a la protección de datos, que nosotros vamos a proteger en tanto en cuanto afecta a las relaciones comerciales para la unidad del mercado, que en eso sí somos competentes, va a resultar que, ¡pum!, también a las administraciones públicas afectan a la unidad del mercado. No, pero da igual. Tenemos una regulación más o menos satisfactoria si la aplicamos. Bueno, esto es, quiero decir, la proyección podría ser. Claro, el problema es que en protección de datos quizás tú puedes proyectar esas reglas de protección de datos y con ese birli-birloque jurídico posible cuando eres el que estás arriba, decir que se desarrollen también, y no es muy problemático porque más o menos las mismas reglas de protección de datos que pueden servir para las grandes empresas y grandes plataformas que controlan datos y que manejan datos y que usan muchos datos pueden ser más o menos trasladables, a mi juicio no del todo, porque creo que las administraciones públicas usan más datos y eso hace que haya más riesgos y que probablemente a lo mejor tendríamos que ser un poquito más exigentes con ellas, cuando de facto lo somos un poquito menos, salió también ayer lo de las sanciones. Lo que creo que, bueno, en ese caso a lo mejor no pasa nada por aplicar exactamente las mismas reglas. El problema es que, en este caso, no es lo mismo controlar los usos de la inteligencia artificial que están usando agentes privados para, por medio de plataformas, decidir si nos venden más o menos libros, nos discriminan en precios o intentan fiscar en nuestra intimidad más o menos, que cuando estos lo estamos usando para adoptar decisiones que hasta ahora son competencia de poderes públicos, tanto el judicial como la administración pública, que afectan e inciden directamente sobre nuestros derechos, garantías y estatuto jurídico. Entonces, me parece un error radical de origen el pensar que esto vaya a poder funcionar bien. Porque es una situación totalmente distinta. Es una situación totalmente distinta. Y aquí, entonces, nos vamos a una propuesta, y ha salido aquí, que lo habéis dicho varias personas, yo creo que lo define esto muy bien, creo que Adriano ya hablaba de ascensores. Es decir, estamos hablando de una propuesta de seguridad industrial. El reglamento de usos de la inteligencia artificial es un reglamento de seguridad industrial. Y está estructurado a partir de un modelo jurídico de intervención que es de seguridad industrial. Que es decir, determinar el sector privado para muchas cosas va a utilizar una herramienta superpotente que permite hacer gran cantidad de cosas nuevas, pero que tiene muchos riesgos. Y vamos a ver cómo en cada uno de estos casos estos riesgos los minimizamos a partir de un sistema de, llamémosle, transparencia limitada, auditabilidad, acceso, controles, autoevaluación, auditorías externas, propios del sector privado, en el que lo que queremos es evitar desmanes, porque hay cosas que no queremos que se hagan mal, porque entendemos que generan riesgos para el tráfico jurídico y la seguridad de las personas. Pero es que aquí estamos hablando de una cosa distinta, que es estructural, que es quien toma decisiones y cómo se toman respecto de cómo afectan a nuestros derechos y deberes. Claro, esto provoca algunas cosas que creo que son y es interesante señalarlas y paradójicas. Y es que, por ejemplo, la mayor parte de las prohibiciones, estábamos en una mesa interesantísima de analizar algunas de ellas o el propio vídeo de Press, no tienen que ver con que esto se haga con inteligencia artificial o no. Que haya crédito social o que haya publicidad subliminal que pueda afectar a las personas es algo que está prohibido y nadie quiere que el ordenamiento se haga si genera estos efectos perjudiciales. De hecho, paradójicamente, está más prohibido. Por ejemplo, la publicidad subliminal en España fue actualmente, cuando no usa inteligencia artificial, de lo que lo estará en el reglamento, donde existen esas matizaciones de se influye negativamente perjudicando, que ahora las han matizado, y ahora es un poco más directa la prohibición, pero inicialmente era, ¿cuándo les perjudique? Y había que ver si te perjudicaban o no para ver si estaba prohibido. Entonces, la cuestión es, esto no se prohíbe porque sea un uso de la inteligencia artificial que nos preocupe. Lo que nos preocupa es eso, en sí mismo o no. Que las administraciones públicas hagan un sistema de crédito social es que está prohibido, se use para ello inteligencia artificial o no. Entonces, creo que aquí, porque el reglamento quizá funciona bien a la hora de prohibir cosas al sector privado, por ejemplo, esto del crédito social, lo decía Preslo muy bien, probablemente tiene más importancia y más interés respecto del análisis de determinar qué es lo que le permite al sector privado o no. Es un sistema de crédito social y de evaluación y de ranking social el clasificar a tus consumidores para ver qué pueden pagar y cómo son desensibles al precio. Si te lo tomas en sentido en laxo y extenso, sí, ¿es lo que quiere prohibir el reglamento? Creo que no. Pero a lo mejor hay algún punto en el que se puede querer prohibir. Por ejemplo, hay un libro, es una chaladura de ciencia ficción, o era cuando se escribió hace unos 10 años, de un señor que ponía en marcha una red social que lo petaba entre adolescentes que consistía en que tú metías tus datos y toda tu vida, y te monitorizaba toda tu vida y a cambio te hacía un ranking respecto de cómo estabas situado en la humanidad en cuanto a tu valor como persona. Y te decía a la aplicación qué es lo que tenías que hacer para mejorar tu valor como persona. O sea, que tenía cosas muy buenas porque tenías que estudiar, hacer deporte, comer sano. Entonces los adolescentes se ponían a competir por ser los mejores y acababan chalados todos. Esto, pues evidentemente, esto sí que estaría claramente prohibido a partir de ahora, pero ¿de verdad creemos que esta prohibición es relevante para los poderes públicos? No. Los poderes públicos, esto no lo pueden hacer, como en China, no por esto, ni por que usen inteligencia artificial, sino porque un sistema de libertades y garantías como los nuestros impide estos sistemas por otras razones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no funciona bien. Y, por ejemplo, no funciona bien, lo comentábamos ayer con Lorenzo, en la propuesta inicial de reglamento y resulta que tenemos una serie de prohibiciones concretas que afectaban a los servicios públicos, que es cuando el ejercicio de derechos o el disfrute de servicios públicos de una persona pueda depender de una decisión, será de alto riesgo. Y, de repente, ahora decimos, no, todo lo que afecte sensiblemente a una decisión judicial o administrativa será de alto riesgo. Oiga, pues, aclárese usted, porque entonces, quiero decir, si son todas ya, ¿por qué me tiene que hacer estas aclaraciones? Porque en esos casos un poquito sí. El problema es que esto no está pensado. Habría que sacarlo y decidir entre los países europeos cómo lo hacemos. Pero bueno, a lo mejor es mejor que mientras tanto este esté así, pero que sea solo provisional, porque nos enfrentamos a problemas mucho más serios que los que esto aumenta. Y me preocupa que esto lleve a que las decisiones administrativas de alto riesgo y riesgos específicos en ámbitos del sector público yo haya puesto un gecarte drit vircum. Como si es una drit vircum. Ya sabéis que drit vircum es la vinculación de los derechos fundamentales entre privados. Que normalmente los derechos fundamentales vinculan a la administración pública, sobre todo, y a los poderes públicos, pero también se despliegan sobre entes privados. Pero más a las administraciones públicas. La drit vircum es que también a sujetos privados, pero con un grado menor de intensidad. Pues aquí da la sensación de que algunas veces va a haber más intensidad en los controles a los poderes privados. Porque la propia lógica de los controles de auditorías, de autocertificaciones, de que puede haber excepciones legales para determinados usos, esto protege a las administraciones públicas. Y lo hemos visto ya en protección de datos. Y lo hemos visto ya en la actual regulación antes del reglamento en materia de inteligencia artificial. Donde tenemos ejemplos. Por ejemplo, en España, donde el artículo 41 famoso, que se ha dicho, y lo ha dicho hoy Estrella, es manifiestamente insuficiente, es menos exigente que normas de derecho privado. O bueno, que afectan a empresas privadas, como por ejemplo la regulación laboral para los riders. Bueno, a partir de aquí, y voy acabando con estas dos últimas ideas. A partir de aquí, os cuento dos cosas que hemos estado haciendo de las que creo que hemos sacado enseñanzas sobre cómo funciona esta. Una cosa que hemos estado haciendo en la Universidad de Valencia es que una profesora de Derecho Penal en su grupo de investigación le pidió a Amnistía Internacional un estudio sobre Biogen. Es un estudio que está a punto de ser publicado, mucho más completo que el de éticas y os recomiendo que cuando esté lo veáis. Es espectacular. Entre otras cosas porque insistimos mucho a la policía para que nos diera acceso al algoritmo concreto y a los datos y al dataset e insistiendo mucho. No nos han dado todo pero no nos han dado parte. Cosa de la cual, por cierto, la poli, que es quien ha hecho el algoritmo, ha fardado y lo ha publicado en prensa. Nos pidieron a nosotros que no lo hiciéramos y ellos se lo filtraron a la prensa. La Universidad de Valencia por cuenta de Amnistía Internacional nos va a revisar. No es verdad que vayamos a revisar todo porque no nos han dado acceso a todo pero se ha podido hacer el estudio. Bueno, hemos descubierto una serie de cosas. Hemos descubierto que sin acceso a todo no podemos saber, por ejemplo, si hay sesgos o no que perjudiquen a determinados colectivos. Los estadísticos y matemáticos con los que hemos trabajado nos decían nosotros sospechamos que aquí a lo mejor hay un cierto sesgo que está perjudicando a lo mejor a las mujeres migrantes a la hora de ser protegidas igualmente. Se lo comentamos a los responsables de la policía y los responsables de la policía nos dicen no, 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 en realidad esto no se da. Entendemos que con vuestros datos a lo mejor os salga este resultado pero con nuestros datos que tenemos todos no se da. Ah, podemos tener todos esos datos. No, no, no. Esto es un problema porque aquí se están tomando decisiones ojo, no con inteligencia artificial y se dijo ayer también muy bien. Da igual. cuando el algoritmo es muy complejo que tenga inteligencia artificial o no. Porque el proceso de sustitución como el del consejo de estado que decíamos antes se da igual. Cuando el cálculo tiene variables complejísimas acaba dando igual. Que haya inteligencia artificial y machine learning o que sea un algoritmo muy determinista. Para lo que no tendría que dar igual es para el control. ¿Cómo es posible que un algoritmo muy determinista no podamos saber exactamente qué es lo que contiene y cómo funciona? Como en el famoso caso Bosco para el modo social. ¿Cómo es posible? ¿Qué problema técnico hay ahí? No puede ser. No puede ser. Y lo que descubrimos también y esto me recuerda a lo del control social una de las cosas que hicimos en el informe este fue hablar con jueces. Nos fuimos a hablar con juezas porque eran casi todas mujeres de violencia de género y les preguntábamos ¿tú te fías? Porque el algoritmo ya sabéis que la evaluación de biogen ellas la pueden ver o lo pueden ver a la hora de tomar algunas decisiones sobre medidas cautelares en los procesos y entonces decíamos ¿lo veis? Sí, claro tenemos acceso lo vemos ¿os fiáis? Bueno, sí, lo vemos ¿pero de qué te fías más? ¿de tu decisión o de la suya? No, no, de la mía siempre ¿y son muy distintas tu decisión o de la suya? No, si es que casi siempre coinciden Ah, qué bien funciona el algoritmo y cuando no coinciden ¿qué haces? Dicen bueno, pues si mi decisión es que hay más riesgo de lo que dice el algoritmo me fío de mí porque ¿y cuando el algoritmo dice que hay más riesgo? Hombre, en ese caso el informe de éticas también lo decía cuando hay intervención humana ¡pum! se modifica el alza lo que quiero decir es que resulta que al final el algoritmo es el que está decidiendo el umbral máximo de riesgo y de medidas a partir del que se va a funcionar y además es normal e inevitable porque todo el mundo considera que funciona muy bien y tampoco tenemos posibilidad de auditarlo externamente es decir estamos en un proceso de sustitución y les preguntaba a los jueces ¿tú sabes cómo funciona ese algoritmo? No ¿te preocupa? No ¿crees que hay que saberlo? Hombre, estaría bien pero no es imprescindible porque como en realidad tomo yo la decisión ¡no! no sé si lo veis es que la decisión ya está siendo altísimamente condicionada y en breve va a ser lo más y cuanto mejor funcione el algoritmo paradójicamente peor a estos efectos porque más te vas a fiar cuanto mejor sea el algoritmo más vas a depender de él porque más te vas a fiar entonces más tenemos que preocuparnos de cómo hacemos esto ¿resuelve el reglamento cómo hacemos esto? No ¿resuelve el reglamento cuando las administraciones públicas van a tener que dar muchísima información o poquísima información sobre su funcionamiento concreto más allá de lo que pasa en el sector público? No porque la clasificación de alto riesgo no depende de eso porque los elementos a partir de los cuales hay que decidir si una administración pública te tiene que dar muchísima poca información son otros es hasta qué punto predetermina la decisión es si en esa predeterminación de la decisión saber toda la información tienen un problema para el propio éxito de la decisión es saber si por ejemplo del hecho de poder tener esos datos va a poderse impedir la función y si se puede impedir cómo arreglarlo no sé si me entienden bueno y por último y con esto ya sí que acabo en tres minutos otra de las cosas que hemos hecho en este caso liderada por la otra no sé si he dicho el nombre es una compañera de penal que se llama Lucía Martínez Garay en este caso liderada por Lorenzo Cotino es que en el marco de un proyecto de investigación del ministerio que teníamos tuvimos la ocurrencia de decir oye pues estamos hablando de esto vamos a ver esto cómo se proyecta en concreto para el sector público y como habíamos dado la tabarra porque somos muy pesados a lo mejor equivocadamente pero habíamos estado en el proceso de debate parlamentario en las Cortes Valencianas de la Ley de Transparencia Valenciana y yo tengo la obsesión de que cuando hay predeterminación normativa por parte de un algoritmo sea con inteligencia artificial o sin por cierto Biogen no tiene alguna inteligencia artificial pero están ya con un modelo para introducir algo pero bueno teníamos la obsesión de decir hay que o la mía era digo cuando esto predetermina una decisión administrativa esto de facto es como un reglamento habrá que empezar a analizarlo como tal habrá que exigir unas mínimas garantías equivalentes y la primera es saber que existe la primera es como ciudadanos saber que esto me lo están aplicando y cómo funciona la primera la más básica entonces hay una compañera nuestra que hizo una tesis doctoral sobre sesgos y transparencia algorítmica a partir de ahí pues vimos que era común en otros sitios al menos un registro de algoritmos bueno pues nos emperramos medio convencimos al legislador valenciano de que era importante incluir esa mención a que la transparencia de las administraciones públicas valencianas implica y obliga a que indiquen como mínimo qué algoritmos están usando y cómo funcionan esos algoritmos cuando condicionan notablemente decisiones administrativas y no el truco de cuando la adoptan ellos no 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 cuando la adoptan o son tenidos en cuenta para adoptarla y como comentaba ayer Lorenzo pues esto está en la ley es la primera ley autonómica valenciana que lo tiene y hay quien dice yo esto no soy capaz de asegurarlo que es la primera ley también a nivel europeo que tiene este tipo de obligación de forma sistemática para todas las administraciones públicas más allá de que haya administraciones públicas que se puedan auto obligar y algunas muchas lo hacen en Francia en el Reino Unido en Holanda para hacerlo bueno pues esto había que ponerlo en marcha y entonces liderados por Lorenzo Cotino dijimos vamos a plantearle a la Generalitat decir no tenéis en la ley vamos a haceros un proyecto de cómo se puede hacer esto para empezar porque hay que hacerlo y hay que hacerlo lo mejor posible pero es imposible hacerlo perfecto pero habrá que empezar entonces el informe lo tenéis colgado en la web de Derecho TICS y de Lorenzo yo creo que quedó muy bien respecto de la explicación de qué es lo que hay por ahí Lorenzo se pegó un curro espectacular a esos efectos otra compañera también Adrián estuvo también trabajando una serie de propuestas y cómo compatibilizar esto con la legislación vigente y al final esto nos llegó y aquí acabo a plantear una serie de problemas prácticos y los digo telegráficamente primero para hacer esto bien se ha dicho aquí primero hay que tener un gobierno del dato mucho mejor del que tenemos lo primero que se les dijo a la Generalitat Valenciana es ¿sabéis cuántos algoritmos estáis aplicando? pues no pues habrá que saberlo y sobre todo a partir de ahora cada vez que pongas en marcha uno habrá que hacer un protocolo mínimo de dejar constancia de eso y digamos anticiparte y tener un control interno previo que luego puedes usar efectos de registro porque ahora es que hay que ir hacia atrás a ver todo lo que has hecho en los últimos años y que está en marcha y muchas veces no es evidente porque no es evidente en tratamientos médicos y no es evidente en cosas que aparentemente son súper chorras como determinar por medio de un algoritmo cómo son los tribunales de oposición para que en el tribunal estén bien equilibrados como dice la norma reglamentaria de turno los hombres y las mujeres más las personas de distintas categorías profesionales etcétera hay muchísimas más cosas de las que parecen y algunos no son problemáticos y otros sí pero para saberlo tenemos que tener publicidad de lo que está pasando esto es lo primero que hay que conseguir y se está empezando pero queda muchísimo por hacer lo segundo hay que decidir hasta dónde se llega la transparencia y qué reglas por defecto se hacen en el papel este nosotros un poco llegamos a la conclusión de que vale bien la ley no dice que haya que aplicar el código fuente siempre pero eso no significa que no haya muchos casos en los que si estás hablando de decisiones administrativas que quedan totalmente determinadas por ese código y no hay problema en darlo pues dalo es decir que respecto de cada caso hay que hacer una motivación de hasta dónde llegas y por qué no llegas hasta el final y en este sentido es muy importante cuando uno define este tipo de mecanismos para la transparencia y para el control de los poderes públicos que es a lo que tenemos que ir como mínimo y para empezar yendo mucho más allá de lo que el reglamento a día de hoy exige porque el reglamento es que no le exige esto a los poderes públicos en realidad no tiene por qué haber una publicación sistemática de transparencia de todo ni con este nivel de profundidad y es increíble que ni siquiera eso se tenga pues bueno hay que establecer reglas por defecto y hay que exigir mucho que cuando no estamos en los niveles máximos de motivación se explique muy bien por qué esto es un poco lo que os quería contar espero que haya servido como reflexiones finales y espero no haberos hartado mucho muchas gracias muy bien Andrés muchísimas gracias nos has cautivado a todos y creo que es un broche excelente para concluir este congreso y antes de lo que es ya finalmente la clausura pues vamos a básicamente aunque en el programa pone presentación de libros porque no se podría extender mucho más el programa vamos a dar vamos a dar noticia de tres libros de tres libros básicamente dar noticia por los coordinadores o autores de los mismos en primer lugar pues tenemos a Gabriel Vestri desde la Universidad de Cádiz que nos va a comentar nos va a comentar pues el muy bien lo voy a poner aquí no lo quiero vender pero lo voy a poner para que se vea pues nada al ir un poco muy brevemente de todo lo que se ha comentado aquí desde el observatorio sector público de inteligencia artificial nos hemos planteado algo que aparentemente era muy sencillo pero que finalmente no lo fue si hablando no solo de inteligencia artificial sino de transformación digital conocemos los conceptos los términos las fórmulas que se utilizan en distintos sectores no solamente en el sector público y tampoco solo y exclusivamente dirigidos como decía la inteligencia artificial bueno la respuesta fue no y entonces lo que planteamos ya hace unos cuantos meses es crear un diccionario de términos para comprender la transformación digital entonces con un grupo de 13 personas y si quiero matizar que de estas 13 personas la mayoría fueron mujeres esto fue una elección en el sentido de que como sabéis las mujeres que se dedican a inteligencia artificial y a datos son nada más que el 25% a nivel internacional por lo tanto nos parecía interesante tener una visión distinta a la que podrían tener los hombres que además son los que luego reproducen los sesgos precisamente en los algoritmos entonces creamos este texto de unas 400 páginas y es un verdadero diccionario que va dirigido tanto a los que trabajan en este sector pero también a la ciudadanía en el sentido de que pusimos una elegimos 115 fórmulas evidentemente algunas puede ser que se hayan quedado fuera y hemos generado un correo electrónico donde nos podéis escribir para que en las siguientes ediciones se puedan también incluir nuevas fórmulas y de estas 115 fórmulas hemos puesto una definición muy breve de algunas líneas para que pueda ser más cercana a la ciudadanía y luego hemos desglosado de forma más científica lo que es la fórmula y hemos puesto allí donde existía la normativa de referencia y también pues aquellas normativas de soft law que estuvieran y también la bibliografía finalmente la última parte del libro al margen del desarrollo de las 115 fórmulas pusimos un glosario es decir le pedía a los autores que durante el desarrollo de sus propias fórmulas pues pudiera identificar aquellas palabras que no se iban a desarrollar en el diccionario pero que si hubieran sido interesantes o necesarias para poder entender en su conjunto todo el diccionario y finalmente tenemos una más de 20 páginas de bibliografía que los que se están quizá aproximando ahora a esta materia pues quizá le viene bien en este sentido y simplemente reseñar que yo hice la dirección de este texto pero la profesora Margarita Castilla que es la Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz hizo la coordinación y tuvimos también la suerte de contar con el prólogo de Carmen Artiga la secretaria de Estado en Digitalización e Inteligencia Artificial y también de Iván García que supuestamente en este momento está impulsando que será la Ley de Inteligencia Artificial en la Unión Europea esta disposición tanto en formato papel hablamos mucho de tecnología pero yo no sé si lamentablemente o no pero soy todavía más de tener el libro en papel para poder subrayar y poner post-it pero también siendo de Aranzadi tenéis la versión online y digital nada más muchísimas gracias bueno buenas tardes primero que nada agradecer al profesor Cotino la generosidad de darme un espacio aquí porque me he colado un poco en esto de la presentación de los libros es este que tenéis ahí en la pantalla Derecho, Ética e Inteligencia Artificial que sale con Tiran Loblang este año también está en formato papel se puede pedir bajo demanda para los que vivís en otros países y desde luego está también disponible online para ser incluso subrayado y tocado de todo desde la base de datos de Tiran Online a mí me pasa un poco lo que dijo Lorenzo cuando dice que cada vez que organiza un congreso se piensa que ya no va a ser otro más y se promete a sí mismo no volver a hacerlo yo es que me ha pasado lo mismo con los libros que llevo unos cuantos y cada vez que voy a coordinar una nueva obra digo Vilma por favor recuérdate a ti misma no volver a hacerlo porque es verdad que es un placer en cierto sentido pero también da muchísimo trabajo como algunos sabéis que hayáis coordinado algún libro para resumir muy rápidamente de qué trata os voy a leer el texto que escribí para la contraportada que creo que retrata un poco todo el contenido y que dice los desafíos jurídicos y éticos que la inteligencia artificial ha traído consigo son inconmesurables al mismo tiempo que tenemos que saludar los avances de la IA que la IA conlleva para diferentes sectores y agentes debemos preocuparnos por todos aquellos motivos por los que puede causar un impacto negativo o que cuanto menos son proclives a ser analizados minuciosamente desde el derecho pero también desde el punto de vista del uso responsable y ético de la IA es por esta razón que el libro que el lector tiene en sus manos trata de buscar incluir trabajos que estudian con rigurosidad aspectos delicados que conlleva la utilización de la IA o las inteligencias artificiales como se le suele llamar también en Argentina sus algoritmos y procesos asociados tales como el tema de las armas en el entorno cognitivo que ya diluciréis de quién es de quién es el autor la regulación de la robótica el empleo y el tratamiento de neurodatos o los problemas relacionados con la manipulación de las conciencias en entornos democráticos y participativos lo que podría implicar un nuevo paradigma como no podría ser de otro modo también se tratan cuestiones relativas a la privacidad que son un foco de atención constante y máxime si de IA hablamos pero se aborda no sólo desde el análisis doctrinal jurídico ético sino también del eminentemente práctico del mismo modo se estudia cómo la IA impacta positiva y negativamente en la esfera pública y los asuntos vinculados a ésta como son las administraciones públicas la educación o el deber ético finalmente se tratan cuestiones relacionadas con el impacto de la IA en el derecho penal en cuanto a los ciberdelitos y también las deepfakes para luego cerrar con algunos temas de debate como son la propiedad intelectual ante la inteligencia artificial si ésta es realmente tan inteligente o inexorable como creemos y en si estamos equivocados o no en cuanto a qué es realmente un robot el lector encontrará seguramente muchas respuestas a preguntas que parecían no tenerlas pero al mejor beneficio de todos es que podrá plantearse nuevas preguntas y nuevas reflexiones a partir de las que hacen los estupendos autores de este trabajo conjunto y hablando precisamente de los autores pues primero decir que el prólogo he tenido el privilegio el honor de que lo lo hiciera el letrado del consejo de estado Moisés Barrio un gran especialista por supuesto en derecho digital de este país que todos conocéis hay una nota introductoria hecha por Richard Benjamins vicepresidente de Odisea la organización a la que pertenecemos el profesor Cotino y yo y varios de los que estáis aquí y luego pues tenemos unos artículos del coronel del ejército del aire y del espacio que intervino ayer por vídeo Ángel Gómez de Ágreda escrito yo un artículo sobre regulación de la robótica hay un artículo de Vanessa Díaz sobre neurodatos el profesor Castellanos también colaboró con el tema que él trabaja mucho sobre la cuestión de la democracia hay un capítulo de Hidoya Salazar presidenta de nuestra asociación sobre privacidad de IA otro sobre privacidad de IA pero aplicado a las empresas de Juan Manuel Bellotto director general también de Odisea otro de Guillermo Tenorio sobre el bienestar e inteligencia artificial juego de derechos desde la óptica de América Latina otro de un abogado sobre auditorías algorítmicas Héctor Guzmán uno más del catedrático de derecho constitucional Leopoldo Abad Alcalá sobre administración organizaciones públicas y participación ciudadana uno más de la profesora Francisca Ramón que me acompañó en la mesa antes sobre IA y educación otro sobre inteligencia artificial y problemas éticos y jurídicos de Cristiano Urzúa y luego sobre derecho penal ya termino Cristos Velasco sobre deepfakes y Alberto Nava sobre regulación de la IA y derecho penal al final tres artículos sobre aspectos controvertidos de la inteligencia artificial como si es tan inteligente y lo que decía si realmente entendemos que es un robot y nada más gracias muchas gracias y ya sin abusar de vuestra paciencia y de las horas pues vamos a hacer la clausura pero con referencia y dando noticia también al simplemente dar noticia a un libro que debería haber estado ya en papel está está en formato digital y va a estarlo en abierto desde el primer momento acompañando en cuanto salga pues a los registrados en el congreso pues lo difundaré difundiré y es el libro algoritmos abiertos y que no discriminen en el sector público básicamente este libro es resultado también del congreso que hicimos en mayo participaron pues por ejemplo se ha comentado desde Barcelona también desde Cataluña el registro que han hecho de algoritmos de algoritmos para el ámbito de salud varios autores del equipo que ha comentado Andrés pues sobre todo lo que hemos hecho para implementar el sistema de registros de algoritmos del sector en el ámbito de la comunidad valenciana pero también pues prácticamente todos los autores estaban aquí sobre impacto sobre impacto algorítmico minimización del sesgo algorítmico una serie de temas pues que centrados a más en el sector público este es el libro 23 que coordino básicamente en estos ámbitos digitales y no es uno más es el último y es el mejor sin duda alguna y sobre todo pues a quien le interese el sector público y el cumplimiento normativo y las propuestas también más pioneras pues puede ser interesante además como es gratis pues será más interesante aún si si se puede tener en cuenta y con ello ya directamente lo que vamos a hacer es hacer referencia al final al final de esto que qué menos que dar agradecimientos en público pues a la gente que ha estado ahí porque aunque Andrés Jorge Castellanos que lamentablemente no ha podido compartir estos días con nosotros y yo mismo pues lo hemos dirigido pero esencialmente pues ahí ha estado Adrián Palma Miguel Casans Rosa Ternada y perdón no sé si me dejó me dejó alguien no básicamente a quien les quería agradecer porque como sabéis pues todo esto lleva muchísimo trabajo detrás previo durante y lo que es peor lo que nos queda y ahora pues sin más y sin menos pues muchísimas gracias de verdad espero yo coincido lo ha dicho yo no lo hubiera dicho mejor como suele pasar con Andrés lo dice muy bien pero pocos congresos sucede que todas las mesas cumplen las expectativas de lo que tenía que en poco tiempo uno se ilustre de muchos temas de los que creía saber aprenda muchísimo más y le generen lamentablemente más dudas que las que tenía pero además con una visión tan global del futuro reglamento de inteligencia artificial que esperamos todo como si fuera el parto de un niño o una niña que no sabemos cuándo será pero esperamos pues que nazca que nazca bien y que sirva para algo aunque eso ya no es cuestión nuestra que sirva para algo para contener este fenómeno increíble para la humanidad que supone la inteligencia artificial muchísimas gracias a todos vosotros gracias